Hola mis amigos que tal estáis aquí el que os saluda garrulo en un nuevo gameplay de survival garrulo temporada 3 y bueno como veis estamos ya casi en el capítulo 25 entonces vamos a hacer la granja de nieve como prometí entonces aquí va a ir el suelo y abajo van a ir unas vagonetas con raíles y luego abajo unos cofres entonces esta ya la he hecho en otras temporadas podemos dormir no nos da tiempo a coger algún material yo creo que sí bueno vamos a ver a la vagoneta no las tengo montadas por un fallo que he tenido que he tenido que hacer las de montar pues aquí tenemos una y aquí tenemos otra 22 vagonetas vale a ver está replanteando lo para ver cómo lo hacía por eso veis ahí ya bloques de nieve dos puertas dos puertas de valla y bloque de obsidiana entonces en estos bloques de obsidiana lo que quería poner era dos de luz pero no me he traído así que me tocará ir a buscarlo y entonces bueno no comentaros de esto aquí que no hace falta poner antorchas yo tengo puesto escalera por ejemplo para que no expande ningún bicho en esta como a la resta como podéis ver y no se congela el agua vale me pase tres polos bueno echamos esto para arriba y esto para abajo esta la ponemos ahí recogemos esto recogemos eso nos ponemos nuestro martillo con toque de seda a guardar acordaros toque de seda porque si no no va a servir de mucho vale recogemos dos estas y 37 antes eran 32 pero bueno unas poquitas más 5 más más o menos son aproximadamente unos 30 minutos lo que vengo tardando en que se haga toda la piscina pero también es verdad que si la vas recogiendo poquito a poco pues como que tienes de tiempo más que de sobra para recoger más porque según vas yendo a un bloque o a otro a recogerlo o a picarlo falta uno ahí está pues a lo mejor recoges otro stand map o otros dos y te desvías aquí a recorrer algo a correr soltamos agua se forma agua infinita como podéis ver cerramos y para que se genere los hielos pues tiene que haber un bloque sólido o un bloque al lado suyo como puede ser por ejemplo veis los los pegajosos no como se llaman estos los a esto de llevar tiempo sin jugar en los en micro ya va uno para jubilarse vamos a poner aquí los hielos veis como todo lo que vamos teniendo eso ahí eso aquí y este aquí vale a ver qué es lo que nos hace falta pues nos hace falta a ver son cofres tenemos cofres cofres tenemos cofres cofres aquí por un lado dos de cuatro tolvas por ejemplo las dos vagonetas las dos rieles siete de oxidiana y yo creo que lo tenemos casi todo creo que sí sí bueno pues venga vamos a a ir para abajo por aquí también podemos bajar no nos vamos a matar vale ya hemos llegado entonces a ver vamos a ver aquí ponemos aquí ponemos aquí ponemos esto la quitamos las vagonetas tienen que ir aquí y aquí tienen que ir los raíles entonces vamos a poner bloques de este tipo para no usar tanto tanto oxidiana una aquí mira le cambio la posición jaja bueno bueno pues venga vamos a ver si lo conseguimos a ver si lo cogemos pues lo hemos cogido para que sea igual tenemos siete ocho a ver la has cogido sí, la hemos cogido bueno estamos ahí que nos atinamos con los bloques a ver dónde va la oxidiana no nos caigamos oxidiana va hasta ahí y aquí lleva dos bloques grises aquí ponemos un bloque gris aquí otro y aquí otro vale aquí ponemos así para allá ponemos dos cofres sí, creo que ya toca los cofres hemos dicho que aquí va los golen de nieve aquí van las vagonetas y aquí van vagonetas aquí el raíl que va en un hopper y sale para acá entonces vamos a ver si yo este hopper lo pongo mirando para allá mirando así ¿eh? que no quiero carme bien pues lo vamos a poner mirando para acá y ahora y ahora ponemos otro y ponemos un hopper mirando para allá a ver dónde están los hoppers este no hace falta ponemos un hopper mirando para allá mira esto sí hay que quitarlo porque ahora me estorbo a mí para yo moverme claro vale había ese sentido acordaros aquí ponemos otro otro y hay otro bien y aquí va otro hopper y aquí van los dos bloques de a ver si no me quiero equivocar los dos bloques de de esto ponemos uno y dos y esto ya estaría vamos a poner una antorcha aquí por si acaso vale entonces aquí en principio está ahora vamos a ver para arriba y os lo vuelvo a explicar a ver hemos puesto los dos hoppers mirando esos dos cofres ahora ponemos aquí los rieles dos rieles y las dos vagonetas ponemos un riel y otro riel vale y ahora ponemos aquí las vagonetas una aquí y la otra aquí y ahora aquí encima de esto vamos a poner dos de oxidiana que es donde se soporta aquí y aquí se soportan los golen entonces a ver vamos a coger dos bloques de este tipo y los cuatro de hielo ponemos un bloque aquí otro bloque aquí otro de hielo no de cristal aquí a ver si no se nos cae bien y el otro de cristal aquí y en teoría no se nos tiene que caer la hemos cogido y la hemos cogido bien y ahora nos vamos para arriba a ver no 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 nos vamos para arriba no nos vamos a coger las calabaza tallada que es la cabeza esto lo dejamos eso lo dejamos ahí y eso lo dejamos ahí y a ver si se forman goles de hierro no sé el tiempo que llevo y si se forman goles de hierro pues ya la tenemos a ver una oh oh mierda era más abajo oh oh a que ahora se van a estorbar ah pues mira pues bien era uno más abajo oh oh pues ahora no me va a dejar ponerlo seguro ahora no me va a dejar ponerla a ver eh pues no me va a dejar ponerla claro es que como se unen se unen los dos goles ahí dentro pues la nieve como que va a salir un poco de aquella manera ya veremos a ver vamos a ver si no me toca desmontarlo claro es que los goles son de dos de altura no de tres son en brillo bueno pues a esas dos de altura hay que ponerle las dos vallas para que los goles no estén yendo de un lado a otro y que es lo que hay que hacer ahora pues muy fácil vamos a ver si se pueden ver los cofres este está vacío y este de aquí que está por este otro lado ala ala pues tiene el de tierra que no sé de donde la cogió pero tiene uno de tierra será aquí uno, dos y tres claro digo yo, no lo sé bueno pues esta hora es cuestión de apuntar ahí tal y como estoy y dejarlo así y ya está ya tenemos nuestra par grica de bolitas de nieve a ver si han cogido aquí están cayendo no nos deja ver eh ahí, no se puede hacer un pelín mejor a ver, aquí abajo ahí están cayendo ahí están cayendo ¿veis? vamos a ver si nos da esas bolitas de nieve y ya está como lo hemos puesto obsidiana es más difícil de que se rompa y como parece ser que no se monta un golem dentro del otro al no montarse, al apuntar ahí ni los matamos ni les pasa nada ¿veis? esto se puede mejorar un poco mejor ¿cómo? pues poniendo aquí dos tolvas que miren para abajo por ejemplo y apuntan esos cofres cuatro tolvas entonces todo lo que se reparte por aquí por las tolvas también las recogen ¿lo podríamos hacer? pues sí, vamos a ver si yo tengo dos tolvas ahí abajo pero no tengo dos tengo, no tengo cuatro tengo dos entonces pues hay que se me duerme la mano sería más eficiente porque no estaríamos recogiendo nosotros bolitas de nieve como estáis viendo que tengo en el inventario es lo que hay y ya está de todas formas en el próximo vídeo si he conseguido separar estos dos hombrecitos que no sé si se le podrá poner nombre si se le puede poner nombre nos cambiamos el nombre y ya está es lo único lo que no sé es si cambiándoles el nombre funciona pero es tan fácil de como tengo aquí puesto a ver si me sigue funcionando ¿veis? y ya está y ya está dieciséis y tres osu mi ama que yo quiero nada más que completar vale, dieciséis y cuatro quince ahí hacemos nuestros bloques aquí y pinchamos y se acabó y los dejamos en nuestro sitio de inventarios y ya tenemos otro material más estos bloques son de los que he ido recogiendo de ahí afuera de la nieve cuanto ha caído así que nada tapo estos agujeros que tengo por aquí con estos dos bloques una aquí otra ahí y tenemos nuestra granja de golem o nuestra granja de nieve y me falta algo me falta madera que creo que son estos dos y creo que nos falta también porque arriba es que tengo un agujero esta y esta creo voy a mirarlo vamos a dejarlo todo perfecto a ver esto va aquí 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 y y aquí me tengo que salir por fuera poner esta escalera que se ha hecho un agujero en la pared sin querer le hemos hecho esto ya está tapado aquí tengo que poner más vallas más trampillas bajamos y nos vamos y subimos a ver esto como está la piscina casi cubierto veis casi 30 minutos llevamos de vídeo aproximadamente subimos de nuevo si subimos de nuevo tenemos que poner nuestra escalera aquí de color madera ahí y otra ahí grigua aquí hay que poner trampillas de esas aquí una y aquí otra y ya estaría hecha y voy a ver a ver esto lo quitamos y vamos a bajar para abajo porque tenemos dos bloques de tierra a a que pu que pu que no puedo a ver a ver si puedo por aquí me voy a caer vamos que si me voy a caer 61 62 62 63 pues no sé yo yo creo que se ha perdido los dos bloques que había aquí se han perdido bueno con mala suerte pero vamos a ver está aquí está aquí es aquí me voy para afuera es aquí y es ahí y ya está nos queda otra cogemos la pala quitamos esto que no nos interesa y hemos dicho que este este y ese tampoco tampoco y ya está y ya iremos poniendo cofres para abajo y vamos a bajar a por lo que se ha caído a ver por donde lo vamos recogiendo por aquí 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 y y si queréis ya de paso está haciendo esto para abajo y resulta que he encontrado esta bueno hice este hueco y según iba bajando hasta el nivel 10 pues resulta que me he encontrado con esto donde bajamos por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí con este agujero me he encontrado con este agujero que da la casualidad que yo por aquí ya no he conseguido ya como he visto que había lava y eso no podría ir enseguido pero por aquí sí y que por aquí pues una danger si no me quiero equivocar entonces he limpio por aquí un poquito ya voy quitando madera así sé por dónde me tengo que venir pero esto de aquí no me fío no me fío porque aquí se te puede plantar por menos de nada cualquier cosa entonces por allí está oscuro por allí parece que está a la mitad y por aquí también entonces vamos a poner aquí una antorcha ahí vamos a poner otra por ahí más cosas ya vamos a ver es una forma de conseguir materiales en vez de estar buscando madera pues mira suena suena ejereto o algo así entonces a ver una dos tres cuatro y cinco ahí nos venimos por aquí por ahí hay algo por ahí tenemos veis a un ejereto jeje ya viene en busca mía esta es la salida la salida está por allí bien bueno yo lo que quería enseñaros es que encontré una danger o como se diga para no perderme ya veremos ya veremos tengo que copiar las coordenadas de la salida porque esas otras yo es que soy malísimo para salir por donde tengo que salir tengo que subir ahí arriba si tengo que subir ahí arriba por donde subo ah por aquí por aquí por aquí por aquí y ahora para arriba ahora y ya está bueno hoy os he enseñado varias cosas les he enseñado lo de la granja de hielo que no hace falta ponerle antorchas los he enseñado lo de la granja de nieve que hace mucho tiempo que la había hecho ya no me acordaba de ella como se hacía que muy feo ver eso ahí ¿no? digo yo yo soy también un poco maniático con el tema ese ahí se ve mejor y ahí hay un bloque bueno un hueco un agujero que más habrá que hacer una escalera de bajada y subida mejor que la que tengo una como esta que subes así suben más deprisa y ya está y ya está y luego ahí pues es ir poniendo los cofres según se van llenando o hasta allá abajo anda que no va a haber bloques aquí de nieve a pasar el rato mientras se hacen los bloques de de hielo pues aquí aplicar bloquecitos de de nieve y esto pues se podía poner a ver pues sí una aquí otra aquí otra aquí y otra ahí hombre la idea mía era poner aquí mmm close donde se de iluminado lámpara de lámparas pero ya que veo que no pues no y esto ya os digo como siempre se pulsa aquí mirando para allá y ha echado bolitas para abajo y ya tenemos otro otro bloque de construcción y encima de color blanco así que vamos a dormir vamos a ver si se ha construido el hielo lo picamos y nos vamos y nos vemos en el próximo gameplay a ver ya la tenemos hecha pues nada nuestro pico de hielo nuestro pico de hielo no nuestro pico de toque de seda y ya está no nos queda otra nada más que picar picar y picar veis nada más que picar con cuidado no nos carguemos algún mmm de estos que no son pegajosos que nunca me acuerdo ya me vale tengo que ponerle eso las dos puertas de valla a estos dos criaturas y una vez que las tenga y ya está y ya está así que mientras vas haciendo cosas pues vas recogiendo por aquí bloques y haces pues vas cogiendo hielo y aquí tenemos nuestro bloque de suelo son 18 nos faltan 19 muchos bloques hay aquí así que los 19 están ya justo 2 stat y 37 hacemos aquí se vuelve agua infinita cerramos y ya se han construido 2 veis y ahora si nos liamos a recoger a recoger a recoger pues al final montamos otro stat sin ningún problema bueno mis amigos pues con esto y un bizcocho hasta el próximo día a las 8 espero que os haya gustado que me deis un like que os suscribáis y que nos vemos en el próximo gameplay bye bye chau 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 Gracias por ver el video.